Cuando mandas miedo, aprieto mi cruz con ímpetu No confundas mi credo, bro, solo es inquietud Inspirado por algo superior La misma fuerza de jade puta que ahoga mi cuello Me da el empujo Boom, boom, a tu corazón resurrección La duda parece el día de la purga Ni puto caso, la noticia yo traigo la new Y es que como yo, no perteneces más A lo que es, lo que sí que es igual De solo ya, las raíces que dejan crecer Sufres, puto espectador Teatro absurdo, aquí fluyendo y esto es todo Unos minutos liberado Fuegos al bulo, juego allá, culo a tu culo En brazos mi hijo A solas, mirando las olas Y ninguno de ellos es mejor No metes, dale aquí Voy enfermo del to' Un día desaparece y regreso Disparado pa' ti Que sabes que traigo la puta jotita Mejor mierda del putrefacto Mercado, pa' ti que escuchas Pa' ti, que te la pone dura De verdad, si de verdad te dice algo Por poco que sea Cachondo de tu fallo La familia modelo sonria La tardece Compra este seguro Por feo, te abre los ojos El artista habló Los poetas son quienes ponen los límites La política limita el paso Tan primitivo como quien va repetido Esto, yo lo esquivo yo Camino de lo desconocido Como digo, en el bullo apito Con la pequeña cruz Hazme un hombre bueno Me estás escuchando Que no te mando Solo paso del to' Y gracias No lo controlo, tranqui Vuelvo luego, ya renovado Dale pa' arriba Que voy en picado Gano velocidad Y más dificultad Arde mi estómago Pastillas pa' todos los dolores Pasando tu pelo si quieres Pequeños chonkis de relojo Dicete A punto trascender Que había luz y tú en el corre Dame fuego Y dejan metros Solo un jiquito mori adicto a salir Me estoy volviendo loco, no sé Me des, pero disimulo bien Asociar que lo que se cocina En la cocina Ventas, natura, pura selva Dinero retoce Todo lo paga Pero las almas no están en venta Recuerdo Un día de desesperación Mentira, mira, ten cuidado Y haz memoria ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí el pensamiento está estandarizado Bro Ya, 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 ya Producto patentado Oye No me des a elegir, no Enfermo del top Un día desaparecir Regreso disparado Pa' ti que sabes que traigo la mejor mierda Del putrefacto mercado Pa' ti que escuchas Pa' ti Que te la pones dura De verdad Si de verdad te dice algo Bro Cachando de tu fallo La familia modelo Y un atardecer Compra este seguro Raúl 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 Gracias por ver el video.